Así es de que no se deje ganar, no se deje distraer por las cosas, sino que sigamos de la mejor manera posible. Acompáñenme por favor a hacer una tefilá para que el Creador sea el que nos dirija en lo que hemos de compartir en este cierre de Shabbat. Amén. 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 Bendito es tu nombre por siempre y para siempre. Amén. Por favor considera nuestra tefilá por la ajabá a tu bendito nombre. Amén. Amén. Toda rabá al Creador porque siempre es una gran oportunidad. Permítanme un segundo. Se me estaban quedando algunas notas que quiero compartir con ustedes que son importantes. Les decía que siempre es importante que dentro de nosotros haya claridad de lo que estamos haciendo. Por qué lo hacemos, por qué lo hacemos, por qué lo estudiamos y por qué necesitamos aprender cada día más y más y estar agarrado de la Torah. Y la razón principal es para no ser confundido, ¿verdad? Para no ser confundido. Y en este Shabbat, ¿saben el número de Parashot que nos toca, el número de la Parashah para este Shabbat? ¿Desde Bereshit? Veinticinco. Veinticinco. Veinticinco, correcto. Créanos que yo pensé que no iban a decir. No vuelva a pensar de esa manera. Siempre sí. Es la número veinticinco, mis amados. Desde que inició el Shabbat, desde que inició el año de la Torah, hasta este Shabbat llevamos veinticinco, veinticinco casi, eso representa un cuarto. Casi representa un cuarto de lo que nos queda por delante para terminar el año de las Parashot de la Torah. ¿Recuerdan? Son cincuenta y cuatro, ¿verdad? Llevamos veinticinco, casi, casi el cuarto. Para Shabbat, para Shabbat, y no se sorprenda, mis amados, no se sorprenda porque probablemente, especialmente, mandamos un saludo, si alguien nos está viendo a través del internet, esta es la comunidad Adad Netzer Yisrael, en la ciudad de Southgate, en el condado de Los Ángeles, aquí en California. Y probablemente somos una comunidad de Torah, que nuestro único objetivo es obedecer, temer al Creador, obedecer su Torah y obedecer sus misbot. Así es de que, y apegarnos lo más que podamos a la Torah. Somos los mejores y los únicos, no. Hay otros probablemente, quizá, pero nosotros estamos haciendo nuestra parte, y así es de que siéntase bienvenido. Y si usted es de los que se extrañó, que por qué estamos estudiando la porción Tesab, déjeme decirle que no es mucho para extrañarse, nosotros seguimos el calendario de la Torah, el calendario de la Torah. Y es, este, increíble, y lo digo esto con, con, con causa de conocimiento, es increíble que muchas personas de nuestro pueblo amado de Yisrael, saben. Casualmente, antes de venir aquí, mientras me alistaba y me preparaba, estábamos escuchando la enseñanza de un rabino, y resulta de que ustedes no sé si han oído, y esto nomás solo como una pequeña explicación, no sé si, yo pienso que sí, ¿verdad? Yo no he estado muy pendiente acerca de eso, pero ustedes saben que en cierta parte de la población, y tristemente, dentro de la población que está guardando Torah, hay preocupación por los rumores que se oyen acerca de las cosas que están predichas por la gente de las naciones, que van a suceder en este mes de septiembre, y especialmente en el día de Rosh Hashanah, que celebran nuestros amados. Y resulta de que, ¿por qué les estoy diciendo esto, verdad? Porque la explicación que daba este rabino, oiga bien, no les estoy diciendo otra cosa, un rabino, oiga bien, y no hablaba hebreo, para que no me diga, ¿y tú sabes hebreo? No, hablaba español. Hablaba español. Y este amado decía, cuando comenzaba él a dar todos los datos, y en realidad unos datos muy, muy interesantes, yo no les había prestado atención, él decía lo siguiente, ¿verdad? Decía, nosotros no tenemos que preocuparnos, dice, y ellos van a celebrar el día de mañana Rosh Hashanah, como le llaman ellos, mañana en la noche comienza para ellos. De acuerdo al calendario, pues que nuestros amados, y lo digo con todo respeto, no lo hago con el fin de ninguna crítica mala, a toda rabá por ellos. Pero lo que quiero decirle es de que no es de sorprenderse, y este amado dice, bueno, dice, nosotros, él hablándole a su comunidad, le dice, nosotros no tenemos que preocuparnos, dice, porque nosotros sabemos, dice, que de acuerdo a las predicciones y a los cálculos que han hecho de los años, y que coinciden con mañana, dice, pero nosotros sabemos claramente, dice, que el calendario de la Torah comienza en el mes del Aviv. Mi señora estaba en la sala esperándome que terminara yo para salir, y se deja venir y me dice, ¿oíste, oíste, oíste lo que dijo? Sí, le digo, yo sí lo oí. ¿Qué quiero decir con esto? El punto es este de que no debemos de sorprendernos. Bueno, nosotros nos guiamos por el calendario de la bendita Torah, que dice que este será el inicio de los meses para ustedes, en el mes del Aviv. Así es de que, con esta pequeña explicación, yo espero que si alguien nos escucha, no se sorprende y decir, ¿por qué van en Tzab, cuando supuestamente debería de ser Netzabim? Netzabim es la otra parashah que están estudiando nuestros amados. Y esa es la razón. Nosotros vamos de acuerdo al calendario de la Torah, y para este Shabbat nos toca parashah tesab. Parashah tesab significa, ¿qué significa? El Moreno dijo anoche, ordena. Desde el punto, figúrense que interesante, uno nunca deja de aprender, amado. Del punto de vista, que él lo explicó, a mí me llamó la atención, y no lo había visto yo desde ese punto de vista. Y tiene mucha razón él. ¿Me explico? Porque yo consulté a Rashid, y aunque estaba un poquito diferente, de la explicación que él dio, pero van por el mismo camino, porque en esta parashah, y en la parashah que viene, sucede algo con los cojanín. ¿Y qué es lo que sucede? Que son ordenados por el Ser Supremo. El Ser Supremo le da orden a Moshe, que lo ordene. Entonces, está muy interesante, y uno dice, qué interesante, ¿verdad? Uno nunca, nunca termina de aprender, ¿verdad? Nunca termina de aprender, y aunque ya sabemos que en hebreo, una misma palabra puede tener varias definiciones, lo cierto es de que eso es algo nuevo, con la enseñanza que dieron, en el inicio de Shabbat, nuestro Moreno, a mí me quedó. Y siempre yo recomiendo, no tiene que estar de acuerdo con todo lo que se diga. Es más, yo muchas veces le he dicho aquí, usted no tiene que estar de acuerdo conmigo. Es más, si usted quiere, no me crea, pero le pido un favor, vaya y verifique, verifique todo lo que se dice aquí. Porque no vaya a salir como en ocasiones, me ha tocado hablar con personas y me dice, oh, es que yo lo vi en YouTube. Sí, me ha tocado. O es que yo tengo un video así. No está mal. En ocasiones nos podemos apoyar de una enseñanza en audio, de una enseñanza a través del video, pero no debemos quedarnos ahí, no más con eso, debemos, porque puede haber otra opinión, un poco más diferente, y que nos puede abrir un poco más el entendimiento y crecer, y crecer en el conocimiento de la Torá. Entonces, de eso se trata, de que lo que digamos aquí, es responsabilidad de cada uno de nosotros, aquí no se le impone a nadie, en creer, o pensar, igual, o si no está de acuerdo con lo que dice, no, pero si somos personas que, supuestamente, el Ser Supremo nos ha llamado, a los caminos de la Torá, a los caminos de la Torá, lo menos que podemos hacer es ir, y comprobar, por nuestro propio medio, que si la persona que está ahí enfrente, está diciendo, o no está diciendo, lo que verdaderamente dice la Torá. Y Parashat Esaab, está compuesta de tres partes, y voy a tratar de, voy a tratar con el tiempo que me queda, de hacer dos cosas, tocar un poquito de la Parashat Esaab, que toca para este Shabbat, y hablar un poquito también, de la Haftará. Muchas veces, mi amado, nosotros no le ponemos mucha atención, a lo que dicen la Haftará, pero en la Haftará, nosotros podemos ver, la enseñanza, que los profetas, las advertencias, que los profetas del pueblo de Israel, que Hakatosh Baruj Hu enviaba, le daban al pueblo, y que la Haftará, tiene siempre relación, con lo que habla la Parashat, tiene una relación, ¿por qué? Porque, el mensaje de los profetas, muchas veces, son mensajes de advertencia, oiga bien, muchas veces son mensajes de advertencia, especialmente, cuando el pueblo del Creador, el pueblo que Él escogió, y que no ha cambiado, comienza a desviarse, de lo que dice, la bendita Torah, ¿me entiende? De eso trata muchas veces, entonces, nosotros, en Parashaba y Krah, que estudiamos el Shabbat pasado, si yo le hiciera una pregunta, Parashaba y Krah, directamente, y usted la estudió, directamente, ¿a quién está hablando, Hakatosh Baruj Hu? Unos dicen a Moshe, y otros dicen al pueblo, Hakatosh Baruj Hu, le está hablando, al pueblo, a través, de Moshe, ¿ok? Si usted se fija, en toda la Parashah, comienza diciendo, dile al pueblo, que cualquiera, que sea, que traiga, Corban, lo hará de esta, y de esta, y de esta manera, y comienza, toda Parashaba y Krah, a hablar, que cuáles son las condiciones, que la persona, del pueblo de Israel, que se acerque, a traerle Corban, cuál es el protocolo, que debe de seguir, ¿me explico? No es cuestión de, yo voy a traer, mi Corban, y lo voy a hacer a locura, son, Parashaba y Krah, las instrucciones, que Hakatosh Baruj Hu, está dando, son instrucciones, para el pueblo, es Hakatosh Baruj Hu, hablando a través de Moshe, para que le dé, las instrucciones, al pueblo, en Parashah, Tesab, nosotros encontramos, algo diferente, ¿quién me pudiera decir, a quién está, dirigiéndose, a más directamente, esta Parashah, Tesab, a, del pueblo, ¿a quiénes? A los correctos, a los cojanín, en Parashaba y Krah, Hakatosh Baruj Hu, está dando instrucciones, al pueblo, esto, recuerden, cómo comienza, después que dice, y llamó, a Hakatosh Baruj Hu, a Moshe, desde la tienda del encuentro, y le dijo, esto dirá a los Bnei Israel, cualquiera que se acerque, lo estoy parafraseando, ¿verdad? Pero usted lo puede comprobar, cualquiera que desee, cualquiera de ustedes, que desee acercarse, a, a traer Corban, esto y esto hará, y da, las cinco clases de ofrenda, las cinco clases de, a, Corbanot, que debía de hacer, el pueblo, y cuál era el, a, el protocolo, en Parashat Tesav, en Parashat Sav, parece que sería la pronunción, más correcta, en Parashat Sav, a, Hakatosh Baruj Hu, si usted se fija, el patrón, está dirigido, a los Kohanin, a los Kohanin, le está diciendo, cuando la gente traiga, el Corban, que han de presentar, ante mí, los que ustedes, van a hacer, esto, 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 y le está dando, las instrucciones, que los Kohanin, debían de seguir, en la presentación, del Corban, que el pueblo, iba a traer, al ser supremo, entonces, Parashat Bayikra, le habla, casi solo al pueblo, y Parashat Sav, habla, directamente, a los Kohanin, hay algo muy interesante, también, que en una de estas dos Parashat, hay un nombre, que no se menciona, ya lo habían notado, hay un nombre, muy importante, que no se menciona, cuál creen que, a Arón, a Arón, a Arón Jacoen, como lo han interpretado, nuestros sabios, dicen, que el nombre, y especialmente, en esta, en esta porción, de Sav, si usted se fija, como inicia, esta porción, inicia diciendo, de que, a, deberá, dice, habla, a los hijos, de Aarón, quien era, quien era, el Kohan, mayor, Aarón, porque no le habló, se preguntan los sabios, directamente, a él, a como los sabios, del pueblo, lo han interpretado, dicen, de que, una de las razones, por la que, no se dirige, directamente, a él, es porque, Hakadosh Baruj Hu, todavía, estaba molesto, con la actitud, que, a Arón, había tomado, por el incidente, del becerro de oro, aunque, lógicamente, en el, ya al final, de la parasha, cuando lo ordenan, cuando ya lo ordenan, él tiene que presentar, un corban, por su falta, ¿cuántas, misbot, creé que hay, en esta parasha, ¿cuántas, les dije que había, en, en, en la, parasha, Bayikra, el Shabbat pasado, ¿cuántas, solo en parasha, Bayikra, dieciséis, dieciséis, misbá, ¿cuántas, misbot, creen que hay, en parasha, cuando nosotros, estudiamos la Torah, debemos de tratar, de, ejercitar un poco, la mente, y cuando vamos leyendo, de acuerdo, a lo que vamos leyendo, esto puede ser un misbá, y vaya haciendo una rayita, ahí a un lado, ¿me entiende? Y después cuéntela, y después busque lo que dice nuestro sabio, y compare, claro, se necesita, una gran experiencia, para atinarle, ¿me entiende? Para atinarle, yo nunca le he atinado, pero pues, nos vamos por lo que dicen los sabios, los estudiosos, del pueblo, en esta parasha, se encuentran, dieciocho, dieciocho, misbá, solo en esta parasha, y un dato que se me olvidó, que se me pasó por alto, darles el Shabbat pasado, es, ¿cuántas misbá hay, en todo el Sefer Bayikra? ¿Alguien sabe? De las seiscientos trece misbá, que contiene la Torah, ¿cuántas misbá hay, en el Sefer Bayikra? ¿Ustedes creen que es importante, que sepamos esto o no? Debemos de darle prioridad, como dicen, lo primero es lo primero, ¿verdad? ¿Qué dice la Torah? Si la Torah lo dice, vayámonos con los ojos cerrados, les voy a decir, y pueden comprobarlo, recuerden, ustedes no me tienen que creer, vayan todo, y compruébenlo, compruébenlo, en el Sefer Bayikra, en total, hay, doscientas cuarenta y siete, misbó, de la Torah, doscientos cuarenta y siete, pero, pero, solo esta, porción, de este Shabbat, contiene, de esas doscientos cuarenta y siete, contiene, dieciocho, nueve, como se conoce popularmente, positivo, y nueve, negativo, facilito, nueve y nueve, dieciocho, así es de que, es muy interesante, cuando nosotros vamos, y comenzamos, a, a ver, algunas de las misbás, por ejemplo, comenzando, con la primera misbá, que aparece, en esta porción, este, nosotros podemos, a, verdaderamente, encontrar, cosas muy interesantes, por ejemplo, en, a, Valle y Cráce y, tres, está el precepto, de quitar las cenizas, diario, del mitbea, quien era el encargado, de quitar, las cenizas, diarias del mitbea, recuerde, mi amado, si usted nos mira, y yo se los he dicho, si usted nos mira, que vamos mucho, a, a citas, y esto y lo otro, es porque yo asumo, que cada uno de nosotros, ha hecho, nuestra tarea, durante la semana, y hemos estudiado, y que por lo tanto, que cuando yo la menciono, pues ustedes ya rápidamente dicen, si, eso está, eso está dentro de la parashah, de esta semana, el precepto de quitar, las cenizas, del mitbea, diariamente, la pregunta es, a quien, de quien era, este, ese trabajo, del cohen, del cohen, el tenía diariamente, que ir, y quitar, las cenizas, y es muy interesante, la manera, en que, lo interpretan, nuestros sabios, porque dicen, de que una de las razones, ustedes saben, que la ceniza, es lo que queda ya, para tirarse, para, y por el grado, de superioridad, que él tenía, por el grado, de rango, por la posición, a, que él tenía, tenía, es probable, que dijera, como voy a andar yo, como un cohen, va a andar recogiendo, la ceniza, me explico, como, pero en cambio, la Torah, ordena, o instruye, a través de esta misma, para que, para que, el cohen lo haga, para que el cohen lo haga, ¿por qué?, para que, no se vaya, a, orgullecer, de la posición, que él desempeña, ninguna posición, ninguna labor, que nosotros, desempeñemos, ante, el ser supremo, es mayor, si primero, no lo hacemos, con total, humildad, recuerdan, lo que dijo, nuestro Rebe, dice, cualquiera de ustedes, que quiera ser mayor, en el Olanjaba, que dice, debe ser, como, uno de estos pequeños, dice, en otras palabras, el servicio, siempre, va, por, delante, entonces, a, comienza, diciendo, así, nuestra, nuestra, porción, en esta, para allá, y habló, el ser supremo, a Moshe, diciendo, ordena, a, a Arón, y a sus hijos, diciendo, esta es la ley, de la Ola, esa es, la Ola, ofrenda, del todo quemada, que, sobre, llama, que arde, sobre, el, vea, toda la noche, hasta la mañana, y el fuego, del, migbea, permanecerá, ardiendo, en él, y nos encontramos, ahí, con la primera, ofrenda, la ofrenda, o la, el, el corbano, la, sabemos, distinguir, o deberíamos, de aprender, si no sabemos, yo lo estoy haciendo, las diferentes, clases, de corbano, que se ofrecían, cuál era, una de las características, del corbano, o la, cuando se presentaba, ante, el ser supremo, alguien pudiera, decir, cuál era, si alguien, si yo como parte, del pueblo, venía, ante los cohanín, y les decía, quiero presentar, un corbano, la, ante el ser supremo, alguien pudiera, y si alguien, una tercera persona, me escuchara, pudiera distinguir, el tipo de, corbano, que estaba presentando, el corbano, o la, era, el que era, todo, quemado, del que, ninguna, de las partes, del corbano, se podía, comer, todo, era, de los demás, corbanot, se podía comer, pero, del corbano, o la, por eso, es del todo, quemado, no debería, se ponía, el corbano, sobre el, migbea, le caía fuego, hasta que, era consumido, absolutamente, todo, 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 el, el corbano, seguimos, leyendo, y lo estoy, leyendo, directamente, de la, versión, shentobo, así, de que, si miran, algunas cosas, ustedes saben, de que, al usar, palabras, en traducciones, intermedia, lo único, que se trata, es, de, que, en realidad, darle, la aproximación, más, al, 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 al original, otro, de los corbano, que, pudiéramos, ver, por ejemplo, si, nos vamos, al 7, al perex 7, allá, en el verso 13, ahí, encontramos, otro, de, corbano, comenzando, del 11, dice, esta, es la Torah, del corbano, de la, ofrenda, de, Shalami, que, sea, ofrecida, a Yahweh, dice, si es ofrecido, en, Toda, o sea, acción de, el corbano, a Toda, con el sacrificio de, con el corbano, Toda, dice, debe de ser, con torta sin levadura, amenazada con aceite, o aljadre sin levadura, untada con aceite, y torta blanda, de flor de harina, amasada con aceite, presentará, su corbano, con las tortas, de lejen, leudado, junto con la ofrenda, de Shalomí, de Toda, presentará, una, un corbano, para Yahweh, de todas estas, a Corbanot, y será, para el cohen, que rocíe, la sangre, del, Corban, de Shalom, ahora, ¿cuál era el procedimiento? Y también, esta es otra cosa, que es muy interesante, que nosotros, le prestemos atención, ¿cuál era el procedimiento? Dependiendo, de la situación, dependiendo, de la situación, de la persona, cada persona, debería, de presentar, por ejemplo, si alguien venía, y presentaba, un Corban de Toda, ¿cuáles, cuáles pudieran ser, las razones principales, por la que una persona, pudiera presentar, un Corban Toda? Un Corban de, sí, de Toda, déjeme leerle, lo que dice, el Talmud, cuando una persona, se acercaba, a ofrecer, un Corban Toda, era, por las siguientes, razones, oigan lo que, que interesante, lo que dice, el Talmud, el Corban, Toda, esta, ofrenda, de Toda, se traía, cuando una persona, se salvó, de alguna, situación, peligrosa, cuando, Hakadosh Barohu, libraba, a una persona, de alguna situación, peligrosa, esta persona, en agradecimiento, a la protección, que Hakadosh Barohu, había tenido con él, venía, y presentaba, un Corban, Toda, Toda, y oiga lo que sigue diciendo, el Talmud, cuatro son, las personas, que traen, este Corban, si quiere anotarlo, puede anotarlo, verdad, si no, pues, nomás solo escuche, dice, cuatro son las personas, que deberían de traer, este Corban, número uno, dice, aquella persona, que estuvo preso, o secuestrado, y fue liberado, o escapó, en agradecimiento, a su libertad, o al hecho, de haber estado secuestrado, esta persona, podía traer, un Corban, Toda, un Corban, de agradecimiento, ahora, esto es muy interesante, porque, los tiempos, que vivimos, mis amados, no son diferentes, de los tiempos, en aquel entonces, muchas veces, nosotros, estamos, y nos encontramos, en peligro, a tal manera, de que, muchas veces, creemos, de que, me pasó esto, y me libré, la supe hacer, y ni siquiera, no, se nos viene a la mente, decirle, todo al Creador, de acuerdo a la Torah, y a lo que dicen, a lo que dice el Talmud, una de las personas, era aquella persona, que estuvo preso, o que fue secuestrado, la segunda clase, de personas, son cuatro diferentes, clases de situaciones, la segunda persona, que traía, un Corban, Toda, es aquella persona, que había viajado, por el mar, me explico, por ejemplo, si salía, de las costas, de California, y tenía que atravesar, todo el océano, para ir, hasta, desde la costa este, hasta la costa oeste, por medio de barco, al llegar allá, o al regresar, cuando tuviera la oportunidad, se presentaba, al ver a mi Dash, y presentaba, su Corban, Toda, pareciera algo, insignificante esto, pero déjeme decirle, que no tan necesariamente, porque en aquellos tiempos, los barcos, no eran como el Titanic, me explico, los barcos, no eran como los barcos, cruceros de hoy en día, eran más, modesto, y, y el mar, igual, estaba embravecido, en cualquier tiempo, y podía haber un naufragio, y la persona, en agradecimiento, a que su vida, había sido, presentaba un Corban, Toda, entonces, el segundo, es la persona, que viajó por mar, número tres, la persona, la tercer clase, de persona, que presentaba, un Corban, Toda, es aquel, oiga bien, mucha atención, porque en esto, nos identificamos mucho, es aquel, que estuvo, enfermo, y se curó, yo sé, que muchas veces, quizá, no lo hacemos, porque, muchas veces, por excusa, y por decir, oh, como no hay, veja mi dash, no, no, mi amado, yo pienso, que un corazón, agradecido, le da, toda rabá, al creador, cualquiera, sea situación, en la mañana, cuando en el tiempo, de la liturgia, cuando el Hassan, se para aquí, y dice, vamos a hacer, tefilá, por los enfermos, y comienza, y comienza a leer, que dice, pero sin, pero sin, es compromiso, sin compromiso, a darse de acá, dice, cuando el ser supremo, me, me sane, lo único, que han hecho, es, trasladar, conceptos, de la Torah, a, la tefilá, que se hace, por los enfermos, la pregunta, es, cuántas veces, hemos sido, librados de peligro, librados de enfermedades, y cuál, se ha sido, nuestra reacción, yo sé, que muchas veces, podemos presentar, la excusa, como les decía, decir, oh, es que no hay, vejamidash, a dónde voy a llevar, no, en un lugar, como este, donde, se observa Torah, y donde hay, una comunidad, donde, hay, gastos, que nosotros mismos, consumimos, pues, yo creo, yo no estoy cambiando nada, ni agregando nada, yo pienso, de que, al menos, se vale, de que nosotros, en, en agradecimiento, al ser supremo, por habernos, librado, de cualquier enfermedad, pues, demostremos, que somos, un pueblo agradecido, y sabe que, al ser supremo, le agrada, que su pueblo, sea, agradecido, pero, muchas veces, y esto, lo digo, por mí, ok, muchas veces, yo, soy muy, mal agradecido, ok, y yo, debo, de cuidar, más, esa, área, de mi vida, porque, porque, una, ordenanza, de la Torah, ser, agradecido, con el ser supremo, sí o no, alguien, pudiera decirme, un pasaje, así rápido, de la Torah, donde nos dice, que debemos de ser, agradecidos, ¿qué pasó? ¿recuerdan? si no, si no, mal recuerdo, en el Sefer de Barín, Parashaki, Tabo, Parashaki, Tabo, o la anterior, a Parashaki, Tabo, dice, cuando hubieras comido, y te hubieras saciado, aquí, es más, aquí lo leemos, creo, no sé si es parte, de una de las liturgias, cuando hubieras comido, dice, cuando te hubieras saciado, dice, dice, no te olvides, de dar, toda rabá, al creador, para qué quiere, el ser supremo, que nosotros, nos olvidemos, y le demos, toda rabá, a él, para que no diga, sigue diciendo, ahí, la misba, por mi fuerza, he logrado, todo, esto, se fija, las misba, están, para protegernos, las misba, que el ser supremo, ha puesto, ha sido, para protegernos, para ayudarnos, a nosotros mismos, por eso, él dice, de que no, no, no digan, dice, y quién, podrá cumplir, todo esto, no, dice, la palabra, está ahí, delante de ti, está en tu boca, ahí, no tienes que decir, que esté en los chamayín, para decir, quién va allá, y la trae, o quién está, al otro lado del mar, y va por nosotros, no, está ahí, frente a ti, lo único, que tenemos que hacer, es expresar, nuestra gratitud, al ser supremo, le voy a decir, le voy a poner un ejemplo, alguna vez, usted, le ha hecho un favor, a alguien, y ni siquiera, le ha dado la, toda, o no hacemos favores, nosotros, o no hacemos ayuda, X, verdad, nomás, solo estoy poniendo, un ejemplo, y ya sea, pues, durante cualquier, tiempo de nuestra vida, verdad, y ni siquiera, y uno dice, se siente, se siente raro uno, que es persona, está bien, ya pasó, y si uno, como humano, se siente, raro, incómodo, de que una persona, ni siquiera diga, toda, porque me ayudaste, a empujar el, lo que sea, lo que sea, y no es porque, se esté, uno, no es expectando, el reconocimiento, o, 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 la expresión, de esta persona, sino por cuestiones, de relaciones humanas, no, de relaciones, cuestiones éticas, cuestiones de relaciones humanas, cuestiones, este, bonita, que debe tener toda sociedad, y nos sentimos incómodos, ahora yo hago la pregunta, imagínense, con todo lo que nos da el Creador, cada día, a cada momento, para no decirle, toda, ser supremo, por lo que tú haces, por mí, pero muchas veces, en vez de darle la toda al Creador, lo primero que decimos, no, es que como no hay Bet Hamidash, a dónde lo voy a llevar, y nos salimos ahí, por la tangente, pensando, yo pienso, de que, de, eso es, ya actitud, del corazón, y dice, aquel que estuvo enfermo, y se curó, dice el Talmud, es una de las personas, que venía, y hacía toda, y el último dice, aquel que viajó, por rutas peligrosas, venía, y se presentaba, ante los cojanín, con un corbán de toda, y, le daba, toda, al ser supremo, porque lo había guardado, del viaje, o de la ruta peligrosa, que había tomado, porque nada, tenemos garantizado, mis amados, en esta vida, nada, las cosas pueden pasar, aún, estando, aquí nosotros, parados, ustedes saben, que estamos, en una región, sísmica, y en cualquier momento, puede, venir, un temblor, ¿verdad? Y, ya saben, lo que sucede, cuando hay, este tipo, de movimiento, sísmico, o saliendo, a la puerta, o manejando, lo aleno, ¿no? Sí, lo aleno, crea lo que sí, o alguna vez, usted ha llegado, a su casa, o algún lugar, y después, de que, se ha manejado, por mucho tiempo, y, viene, y, las llantas, de su carro, y, y, venía, tanta, velocidad, por hora, para que, eso, hubiera, causado, algo, y, hubiera, que, es lo que, diciendo, no, 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 mi intención, no es, meter en miedo, a nadie, amado, porque, Hakadosh Baruj Hu, es nuestro Shomer, Shomer Israel, él es nuestro guardador, él es nuestro protector, él nos guarda, de los peligros, él quiere hacerlo, pero, también, nosotros, debemos de ver, a los Shamaín, y decirle, Abba, toda Rabá, porque tú, me has guardado, porque tú, me has protegido, porque me permitiste, en este Shabbat, a guardarlo, y tenemos, tantas cosas, porque agradecerle, la vida, desde que abrimos los ojos, el aire, que nuestras mentes, estén lúcidas, me explico, que nuestra mente, estén lúcidas, por tener un lugar, donde, que el Creador nos da, donde ir a ganarnos, la vida, por tener en que movernos, por no enfermarnos, por tener una familia, por tener una esposa, por tener un esposo, y usted cree, que se vale, darle toda Rabá, al Creador, por tener, un lugar, donde venir, a guardar Torah, y yo me uno, a los que dijeron, en Med, claro que sí, toda Rabá, toda Rabá, al Creador, porque en ocasiones, nos vamos a meter, a lugares, mis amados, que ni siquiera, nos damos cuenta, como son, y cuando salimos, de ahí, cuando los días, comenzamos a ver, con una mente, toda cambiada, y toda transformada, que muchas veces, parecemos, irreconocible, y toda la intención, del ser supremo, para hacer transición, a lo que quiero hablar, a lo que quiero tocar, partecita, de la, de la Parashah, de la Haftarah, todo el propósito, de los Corbanot, del Corbanonola, del Corban Minjá, del Corban Shalami, del Corban Todah, del Hatat, y del Hashem, Hashemá, algo así, el de, el pecado de culpa, el único propósito, que el ser supremo, tenía, al dar, todas estas regulaciones, y yo sé, y yo espero, que no nos confundamos, con lo que vamos a leer, de la Haftarah, el único propósito, que tenía el ser supremo, con todo esto, era, que nosotros, nos mantuviéramos, cerca de él, que nosotros, nos mantuviéramos, a, a, bien cerca de él, y que nosotros, por más, por más que, eh, eh, quisiéramos, acercarnos a él, de nuestra manera, él nos daba, una provisión, para que nosotros, lo hiciéramos, de acuerdo, a como él, lo ha ordenado, y no, a como nosotros, lo deseáramos, así de sencillo, haciendo la transición, a la Haftarah, si el propósito, de los corbanos, que el ser supremo, les había dado, al pueblo, era con un propósito, de acercamiento, oígame bien, un propósito, de acercamiento, al ser supremo, para tener, una, buena, relación, con él, para expiar, nuestros pecados, para hacer, corban de toda, o para hacer, corban o la, o minja, cuando el pueblo, oiga bien, cuando el pueblo, comienza, a agarrar, oiga bien, las enseñanzas, de la Torah, y comienza, oiga bien, a usarlas, con los propósitos, para que la Torah, por los que, Hakadosh Baruj Hu, los puso en su Torah, el ser supremo, interviene, a través, de sus naví, que le envía, al pueblo, pero el problema, es de que, el pueblo, está tan acostumbrado, y el pueblo dice, y quien nos va a enseñar, a nosotros, quien nos va a enseñar, a nosotros, yo lo miro así, yo creo, que así es, nadie, me tiene, que decir nada, si nosotros, vamos a nuestras, aftaray, yo espero, que también, la hayan estudiado, las aftaray, para este Shabbat, se encuentra, en el Naví, Yeremia, comenzando, con el, Pérez 7, nosotros, vemos ahí, lo que el pueblo, estaba haciendo, con los Corbanot, comenzando, con el verso 21, y es muy interesante esto, y, debemos de tratar, de no, debemos de tratar, de tener cuidado, y no tomar, especialmente, la primera parte, de manera literalmente, sino ir y estudiarlo, porque, pudiéramos caer, en el error, de decir, de que, los Corbanot, ya no, están vigentes, oiga bien, podemos caer, en el error, de que, los Corbanot, ya no están vigentes, yo le digo, que es un error, y tremendo error, porque, nosotros, no, nosotros, ni nadie, está autorizado, a quitarle, o añadirle, a la Torah, nadie, nosotros, 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 escuchamos, por ahí, personas que dicen, de que, con la, venida, de, Mashiach, Ben Yosef, el Zadik, nuestro Rebe, de que, ya todos, los, Corbanot, quedaron abolidos, ese es un tremendo error, decir eso, solo, muestra, nuestra, ignorancia, y usted, si usted me pregunta, bueno, en que te basas por eso, bueno, algo muy sencillo, después de que, él murió, y que nuestro, nuestro, Padre, nuestro, Avinu, y Avinu, de él, también, lo resucitó, 40 años después, se siguieron ofreciendo, sus seguidores, siguieron ofreciendo, este, Corbanot, en el, Beth Hamidash, entonces, ahí, y esa es una facilita, que se tumba, cualquier argumento, entonces, cuando nosotros, oímos, a esta clase de personas, decir, de que ya todo eso, se quitó, no, bueno, entonces, quiere decir, de que, los seguidores de él, no obedecieron, sus, sus enseñanzas, y de hecho, él no podía venir, a quitar nada, él no vino, a quitar nada, porque en el momento, en que él quitara, aunque sea, la más mínima, cosa, de la Torah, que cree, que ocurría, él se descalificaba, como el Mashiach, del Ser Supremo, entonces, muchas veces, no, por no estudiar, la, bendita Torah, nosotros nos damos cuenta, es como, el, es como el reto, que les plantea, les plantea el Shabbat pasado, cuantas veces, nosotros hemos leído, esa palabra, sin derramamiento, de sangre, no hay remisión, de pecado, y nosotros decimos, sí, 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 no, es un no, porque a través, de el Sefer Bajikra, nosotros vamos a ver, cosas que servían, para expiar, por los pecados, del pueblo, donde no había, ni siquiera, una gota de sangre, ahora, yo no estoy diciendo, que no, podía haber, no, no me malentienda, a lo que yo estoy, refiriéndome, al hecho, de que dice, que si no hay, sangre, no hay remisión, de pecado, y mientras, no hagamos, las aclaraciones, necesarias, lo que vamos a traer, es mala enseñanza, y confusión, porque, yo le puedo probar, a través de la Torah, con pasajes, de la Torah, que no quisiera adelantarme, porque, porque nos vamos a encontrar, con ellos, de que, el Tanakh, y la Torah, habla, de que, algo como, la harina, servía, para expiar, por las transgresiones, de las personas, algo como, el incienso, servía, para, expiar, las transgresiones, de las personas, asústese, algo como, el oro, servía, para expiar, por los pecados, de las personas, eso está en la Torah, recuerdan, cuando, los que fueron, a la guerra, vinieron a guerrear, y se presentaron, ante Moshe, y le dice, hemos traído, oro y plata, y lo hemos presentado, como corban, para expiar, por nuestros pecados, siga leyendo ahí, lo único, que yo quiero, es motivarlo, de que, nos volvamos, eh, estudiosos, de la Torah, y que aprendamos, para quitarnos, todos estos mitos, que hemos aprendido, que es, van, pudiera decir, contra la Torah, contra la Torah, nosotros, no podemos decir eso, y en las aftarades, y en las aftarades, de este Shabbat, el profeta Jeremia, dice, nuestras aftaradas, del, sefer de Jeremia, tiene un paralelo, con las palabras, del profeta, a, Yesayah, de la, de la aftarada anterior, porque la aftarada, ambas aftaradas, discuten, la perversión, la perversión, que fluye, de la gente, el mal entendimiento, y la falsa, interpretación, referente, al propósito, de los Corbanot, tanto, en lo espiritual, moral, y religioso, me está siguiendo, mi amado, o ya lo dormí, yo espero que no, me entiende, porque amado, esto es fascinante, y cada vez que uno, cada vez que, esto es precioso, y cada vez que uno, se, toma el tiempo, seriamente, para estudiar esto, yo no digo, que yo lo sé todo, pero probablemente, estoy como un niño, de ese, que cuando le dan, un candy, de diferente sabor, se siente alegre, porque esto, yo no lo sabía, y esto, lo aprendemos, solamente, a través del estudio, de la Torah, Hakatosh Baruj Hu, el propósito, de dar, los Corbanot, era para, que su pueblo, se acercara a él, pero cuando, el profeta, Yeremiyah, enfrenta al pueblo, es porque, el pueblo, estaba, pervertiendo, oiga bien, estaba, pervertiendo, los Corbanot, que ellos mismos, presentaban, ante, el ser supremo, en el, migbea, del ser supremo, donde todo, lo que se debía, de presentar, debería, de ser, Kadosh, y es por eso, que aparece, el profeta, Hakatosh Baruj Hu, en la haftará, de esta, semana, aparece, y le dice, ve, y dile esto, al pueblo, porque ellos, habían, tenido, la falta, la falsa, interpretación, referente, al propósito, de los Corbanot, porque, una de las cosas, para que ser, una de las cosas, para que servían, los Corbanot, no solamente, era, para, dar toda, sino, también, para, elevar, a la persona, en, su rúa, ese, era el propósito, porque, cuando salía, esa fragancia, especialmente, de la, del Corban, del Corban, o la, dice, que esa fragancia, servía, subía, como olor, grato, al ser supremo, y los Corbanot, servían, para elevarse, y para acercarse, al creador, y el objetivo, de la persona, dependiendo, del Corban, que presentaba, era, para que sus vidas, fueran, cambiado, o sea, si yo venía, y presentaba, un Corban, por pecado, de ignorancia, el hecho, de que yo, lo presentara, no solamente, era, agarrar el animal, llevarlo, que lo quemaran, lo inmolaran, que los, se comieran, las partes, que les correspondían, y ya, sino, que el propósito, del Corban, era, para que la misma, persona, cambiara, su manera, de vivir, y no siguiera, practicando, lo que, seguían, practicando, pero, oigan, que triste, lo que dicen, nuestros amados, comentando, las, hasta ahora, sobre, la, para allá, de esta semana, el pueblo, en los tiempos, de, 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 Yeremia, habían, transformado, los Corban, no, en un, recurso, supersticioso, supersticioso, entendemos, en otras palabras, que ellos, agarraban, al animal, y creían, que haciendo, lo, venían, y lo presentaban, como, como, lo hacían las naciones, como, un rito, de protección, hacia ellos, ese, era el propósito, por eso, cuando, el pueblo, hacía, de esto, de los Corbanot, un recurso, supersticioso, lo que estaban, abriendo, era un camino, para la, idolatría, y una, licencia, para la, inmoralidad, porque, eso, era, basta, que usted, busque, un libro, basta, que usted, busque, un libro, acerca, de los tiempos, antiguos, en la manera, en que las naciones, y los pueblos paganos, presentaban, su sacrificio, y usted, se dará cuenta, de que, si era para tal deidad, venía, y lo que había, era una orgía sexual, bacanales, y todo, y era un solo desenfreno, si era para, para el otro, la otra deidad, hacían barbaridades, y media, y el pueblo, estaba trayendo, esas cosas, supersticiosas, que miraba, para presentar, de la misma forma, o sea, quizás, lo correcto, no sea decir, de la misma forma, sino, que la intención, sería lo más apropiado, decir, que la intención, de la persona, era presentar, un corban, de una manera, supersticioso, como que, si el corban, le iba a servir, de un amuleto, para la persona, para protegerlo, léalas, hasta ahora, mi amado, el pueblo, le decía, recuerdan, esa parte, cuando el pueblo, el pueblo, cuando el profeta, Yeremia, viene, y les habla, y los reti, les dice, lo malo, que han hecho ellos, y que es lo que, le dicen ellos, tenemos el, Bet Hamidash, tenemos el, Bet Hamidash, tenemos el, Bet Hamidash, lo dice, ahí, en la Haftarah, en otras palabras, a nosotros, no nos puede pasar, nada, porque nosotros, tenemos el, Bet Hamidash, y ellos, estaban, equivocados, pensando, de que si el ser, pensando, de que, porque, el Bet Hamidash, era la casa, del ser supremo, que él, no la podía destruir, por las abominaciones, y las intenciones, con la que ellos, iban, y presentaban, sus corbanos, que es la lección, que nosotros, podemos aprender, mis amados, de esto, hoy en día, es lo mismo, que sucede hoy, es lo mismo, que sucede, algunas personas, y lo voy a decir esto, y esto no es, de ningún rabí, ni nada, esto es, nomás, algo personal, y yo me hago, responsable, pero, que es lo que sucede, hoy en día, muchos, muchos agarran, los caminos, de la Torah, no para vivirlos, y obedecer, y estar más cerca, del ser supremo, si no lo agarran, como un tipo, de amuleto, para creer, que tienen protección, y que no les va a pasar, nada, vivan, de la manera, que vivan, aunque no, agrade, al ser supremo, algunas personas, dicen, con que yo guarde, Shabbat, es suficiente, están haciendo, de Shabbat, un amuleto, algo, otras personas, dicen, no, basta con que yo haga esto, y, y, ya es suficiente, para sentir la protección, no, dice, la palabra, es el supremo, de que, Hakadosh Barohu, guarda, a los que le temen, y andan, en sus caminos, yo puedo venir, y guardar Shabbat, estar aquí Shabbat, y ser la peor persona, durante la semana, gritarle a mi esposa, faltarle el respeto, bueno, ahora ya saben, que en los tiempos, que vivimos también, las mujeres, maltratan a los hombres, ¿no? Ya, no ha visto, que feo, se mira una mujer, cuando, a un hombre, le habla, y viceversa, y viceversa, y yo puedo hacer, una cosa aquí, y ser otra en mi casa, y que de nuestros hijos, yo puedo verme bonito aquí, y maltratar a mis hijos, en la casa, y por creer, de que yo ya vine, y guardé Shabbat, ya tengo la protección, y el favor del ser supremo, cuando el ser supremo, lo que dice, es de que yo, debo de ser ejemplo, donde quiera que ande, donde quiera que esté, y especialmente, en mi casa, el pueblo, había agarrado, los corbanos, de acuerdo a las afaradas, para, hacer de ellos, un recurso, supersticioso, en el cual, ellos encontraban, de acuerdo a lo que ellos creían, encontraban protección, cuando nosotros, hacemos lo mismo, nos hemos acercado, con el propósito equivocado, una de las cosas, que yo admiro, y especialmente, en esta quejilá, a ciertas personas, que muchas personas, y de hecho, así debemos de ser todos, ¿verdad? Defienden, el nombre del ser supremo, es más, si, lo pronuncia mal, o dice algo, ahí está, y está bien, y está bien, pero si con ese mismo celo, nosotros viviéramos, el resto de día, el resto de los días, de la semana, con un celo, para no pecar, para no ofender, para caminar, en el camino correcto, que el ser supremo, el ser supremo, lo agradaríamos más, porque el ser supremo, no necesita, que nadie defienda, su nombre, usted cree, que él no se puede defender, ¿quién como tú, oh creador? Él no necesita, él necesita, que nosotros lo digamos, y lo expresemos, con pureza de labios, con pureza de corazón, ¿quién subirá, al monte de Yahweh, y quién estará, en su lugar, Kadosh, que dice, el limpio de mano, y qué, y puro de corazón, ese puro, esa es pureza, ese puro, si usted va al hebreo, dice, y el que es, Kadosh, en su le, amado, la que Ushan, nos va a perseguir, hasta el último rincón, en que nos escondamos, durante el, durante todo el estudio, de este Sefer Bayikra, y no comenzamos, todavía, de lleno, como vienen, las demás porciones, más adelante, muchas personas creen, que el estudio de la Torah, debe ser solamente, halágico, gematrio, y lleno de rituales, déjeme decirle, que el estudio de la Torah, también incluye, el área de estudio, de elevar nuestro rúa, y de vivir, una vida, de alta moralidad, para agradar al ser supremo, y es triste, que muchas veces, por dejar de prestar atención, a estas cosas, importantísima, a esta área, de la Torah, por eso, es cuando alguien los toca, nos podemos llegar, a sorprender, y armar, un alboroto, cuando estos temas, son tratados, que después de todo, están incluidos, dentro de, lo que dice la Torah, y lo que dice el Tanakh, por eso, el profeta, Yeremia, le dice, oigan lo que, oigan lo que le dice, y ya estoy por terminar, realeme unos, pocos minutos más, por eso, le dice, comenzando en el verso, veintiuno, a siete, veintiuno, dice así, así dice, Yahweh, Sebaot, el creador de Israel, añadan sus corbanot, a sus, hola, y coman la carne, y coman de la carne, la cual no hablé, a sus padres, pues el día, que lo hice subir, de las áreas de mis raín, yo no les di órdenes, acerca de, holocausto, ni acerca de, corbanot, sino que les ordené, estas palabras, diciendo, obedezcan mi voz, y yo seré su creador, y ustedes serán mi pueblo, y anden en todo camino, que yo les ordene, para que les vaya, bien, y usted puede seguir, y no vamos a tomar tiempo, porque yo, yo considero, que por lo menos, usted la leyó, pero, ¿qué estaba haciendo el pueblo? El pueblo estaba presentando, sus corbanot, en la manora, en la forma, inadecuada, de tal manera, que, no reflejaba, la verdadera intención, por la que el ser supremo, lo había dado, nosotros debemos, de tener las mejores, intenciones, y, óigame bien, como dice, oír la voz del creador, y andar en obediencia, a como él lo dice, y regálame tres minutitos más, déjeme compartir una experiencia personal, buena, que nos puede ayudar, y que muchas veces, nos sorprende, como, quizás fue, un poco de sorpresa, oiga bien, algo real, se arrima una persona, muy amada, muy querida, muy apreciable, y me dice, está bien lo que usted habló, oiga bien, me dice a mí, no, no vayan a pensar nada, yo soy responsable, de lo que digo, y me dice, está bien lo que usted habló, me dice, pero quisiera hacerle una pregunta, me dice, ah, dije yo, pues si es sobre la, para allá, pues, ya le hicimos, sí, le digo, le puedo hacer una pregunta, me dice, sí, 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 le digo yo, claro que sí, y me dice, oiga bien, y lo quiero ver a usted, y a la cámara, me dice, usted, oiga la pregunta que me hace, usted, lo que dice ahí enfrente, lo está viviendo, una pregunta, no muy común, y es una pregunta muy válida, muy válida, pero me hace la pregunta, todo lo que dijo está bien, dice, pero quiero hacerle una pregunta, me dice, lo que usted dice ahí enfrente, dice, usted lo está viviendo en su vida diaria, quieren oír la respuesta a lo que le dije o no, no crean que me saqué los guantes y le dije, ¿qué te pasa? porque, no, pregunta seria, respuesta seria, no, con la verdad, y le dije yo, ¿sabe qué mi amado? yo estoy viviendo lo que yo me paro a decir ahí, porque en el momento en que uno no está viviendo lo que dice ahí, lo que se vuelve es en un payaso, en un farsante, en un mentiroso, y ante el ser supremo, somos una abominación, y otras cosas, pues que, le digo yo, una de las cosas que yo me propuse, antes de venir a los caminos de raíces hebreas, es de que yo no iba a hacer nada, que yo no tuviera la completa convicción y seguridad hasta donde llegara a mi entendimiento, de que lo que estaba haciendo era lo correcto, nadie que se para aquí puede decir una cosa aquí y hacer otra cosa allá afuera, porque yo no pudiera engañar a ustedes, es más fácil porque, pues van a tener que manejar más de una hora para ir y ponerme las cámaras y andarme siguiendo a ver en qué fallo, en qué me equivoco, pero yo no pudiera engañar a ustedes, pero hay alguien a quien no puedo engañar, y ese es el ser supremo porque él mira todas las cosas, la pregunta seria, debemos de contestar con la verdad, yo pienso que sería mejor que yo me sentara ahí, yo no le estoy diciendo con esto de que yo soy mejor que usted, ni nada, no, 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 no lo interprete así, la cosa no va por ahí, no va por ahí, pero hasta donde yo soy consciente y responsable de las cosas que yo hago, yo pongo lo más humanamente posible, lo que puedo para agradar al creador en lo que él pide, o sé, yo sé que ustedes si, si al terminar aquí no me despega la vista, va a ver, oh mira, no se, no, no se inclinó, oh mira, le faltó esto, me va a encontrar miles de errores, miles de errores, no estoy hablando de perfección, verdad, pero debemos de ser honestos, porque sabe que este lugar, quien sabe que representa este lugar aquí, díganme, de acuerdo a la Torah, que representa este lugar, no, este lugar, a ver, varones, de Torah, que representa, siempre las mujeres contestan bien, que pasó, este lugar, que está aquí, representa el Mikbeah, y que se ponía en el Mikbeah, el Corban, y como debía estar el Corban, recuerdan, lo que el Shabba ha pasado, puro, limpio, sin defecto, lo mejor, por eso cuando el que viene, y está parado aquí, en este caso, en este momento, yo tengo la gran responsabilidad, antes que ante ustedes, antes a Katoch Baruj Hu, de presentarme lo mejor posible, haber usado el mejor, y el más tiempo posible, para estudiar lo que dice la Torah, y exponerla, que no pueda, es otra cosa, pero yo hice mi parte, es como cuando uno va a la escuela, y comienza, con las clases de matemática, y llega, a esas cosas, que le quitan tanto el sueño a uno, esas integrales, y el maestro está ahí, y le explica, y uno no le entiende aquí, y uno va aquí, y no entiende, y cuesta que entenderle, pero el alumno, está haciendo lo más que puede, y esa es mi responsabilidad, que yo le dé incorrecta la guematría, que no me aprenda, a una letra, y que usted se la sepa, ya no es problema, yo ya di, lo mejor que pude, para hacerlo, y lograrlo, pero mi responsabilidad, ante el creador, es esa, y quiero terminar, mi amado, con unas palabras, de Shen Tov, ¿a cuánto le gusta Shen Tov? yo sé, y porque, y porque, este, Shen Tov, si saben quien es verdad, Shen Tov, es el fundador, del, la rama, Yahudí, del jazidismo, los jazídicos, ¿ok? los jazídicos, y mientras yo, mientras yo estudiaba, lo que él decía, mientras yo estudiaba, lo que él decía, él hacía, la siguiente pregunta, el Baal, Baal Shen Tov, ¿ok? ah, si, yo sé que va a decir, dijo Baal, y que no sé qué, de acuerdo, a nuestros amados, sabe que si usted está, en Israel, viviendo, el otro día, lo hablábamos, ve donde el señor, Baal Tal, ¿sabe qué significa? ok, no, no, no vamos a entender, no vamos a entrar en detalle ahí, son cuestiones de cultura, y cosas, ¿verdad? pero, tampoco se vaya a sentir, incómodo, ni molesto, porque no es nada malo, sino sencillamente, de cultura, pero, el Baal Shen Tov, dice lo siguiente, y crea lo de que a mí, me hizo, meditar, y pensar mucho en esto, dice lo siguiente, lo escribí textualmente, de él, si tú, que guardas Shabbat, y vas al Beth Hakeneset, y eres, el mismo, después de haber rezado, ¿con qué propósito, fuiste a rezar? le agarró, dice, si después de estar ahí, en Shabbat, guardando Shabbat, por 24 horas, y fuiste a, a, allí, a la, a la liturgia, estuviste, eres la misma persona, él dice, ¿con qué propósito, fuiste? ¿con qué propósito, fuiste? ¿no tuviste ningún propósito? el hecho, de que hayamos venido a Shabbat, y lo hayamos guardado, es con el único propósito, de, el día de mañana, seguir siendo mejores personas, obediente, a, la bendita, Torah, que, a Kadosh Baruj Hu, nos ayude, que nosotros, no agarremos la Torah, ni las cosas, Kadosh, como un medio, de, amuleto, hay personas que, bueno, no lo voy a decir, porque no quiero que malinterprete, pero hay personas, ¿saben lo que es un amuleto, no? usted visita, los amados, venden mucho, ¿verdad? dice, esto, sí, a menos que usted nunca haya entrado, en un bookstore, de ellos, dice, no, y esto es para el mal Dios, y esto es para esto, y esto es para el otro, póntelo aquí, póntelo allá, los amados, acaso, el creador de Abraham, de Yisa, y de Yaco, no es, dice que él es nuestro protector, él quiere que nosotros, seamos diferentes, que Hakadosh Baruj Hu, nos ayude, a ser mejor, comenzando conmigo, yo soy, el primero que tiene que cambiar, soy yo, yo soy el primerito, que tengo que cambiar, yo soy el primero, que tengo que dar el ejemplo, yo soy el primero, que debo, de hacer las cosas bien, y todo esto, amados, nos sirven, porque no, no nos olvidemos, que estamos, en los 40 días, de Teshuvah, el adversario, está trabajando, mucho, ya sea aquí, eh, personalmente, como, como, allá afuera, no nos desanimemos, sigamos adelante, porque Hakadosh Baruj Hu, nos va a dar, las fuerzas necesarias, para que nosotros, sigamos adelante, me explico, la gente, puede decir, cualquier cosa, nosotros, sigamos enfocado, en lo que dice, la EMED, y obedezcámosla, y el primero, que tiene que comenzar, a hacerlo, soy yo, y si alguien, quiere seguir, pues, ya, pero no diga, que lo traiga la fuerza, que Hakadosh Baruj Hu, Hu me los bendiga, y que nos ayude, amado, yo aprendo de ustedes, mucho, créanlo que sí, yo aprendo mucho, mucho de ustedes, y toda rabá, por, por haberme, porque algunos, me han, aceptado, como, su compañero, para, platicar, shalom a todos, 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 shalom a todos,